Trampas, redes y perros Trampas, redes y perros utilizaban los pastores de un pueblo en lo más oculto de un bosque porque querían capturar a un lobo que había cometido el bárbaro delito de no dejar con vida a un solo cabrito. Reunidos en el ayuntamiento, decidieron los pastores actuar con diligencia y rapidez y bien armados y con sus perros iniciaron la captura del lobo. Pero de repente se halló cara a cara un mastín con el lobo y cada cual, frente a frente, antes de la batalla, muy sereno se para. Viendo el peligro que le venía encima, le propuso una tregua al lobo a su enemigo y el mastín que tenía por orden apresar al lobo no se opone, pero antes le dice «Amigo, es cosa bien extraña por mi vida meterse un señor lobo a cabricida». «De algo tendré que comer», respondió el lobo. «Ese cuerpo obrioso y de pujanza fuerte», replicó el mastín. «Lo más lógico es que mate al jabalí y que venza al oso más». «¿Qué dirán al verte que lo valiente y fiero empleas en la sangre de un cordero?» Herido en su orgullo, el lobo le responde «Camarada, tienes mucha razón, en adelante propongo no comer sino ensalada». Y el lobo y el mastín se despiden, creyendo el perro las buenas palabras del lobo mentiroso. Informados del hecho, los pastores asustados e indignados por lo que les viene encima, agarran al mastín y fue severamente castigado. Y en aquel año, en vez de ensalada, se fue comiendo el lobo sus rebaños. Y viendo lo que ocurría, dijo el alcalde al mastín, ¿Con una reprimenda o un consejo pretendes quitar a alguien un vicio añejo?